Estamos en la suite Marco Polo del maravilloso Hotel María Isabel Sheraton frente al Ángel de la Independencia. Gracias por su generosidad, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Le comentaba yo a Edwin que en este hotel hace un poquito más de 21 años me casé. Entonces, son como un cúmulo de recuerdos que se agolpan y aparte el estar conociendo a Edwin Cázares, no a Edwin Cás, a Edwin Cázares está bien padre. Muchas gracias. ¿Hace cuánto te casaste tú, amigo? Yo me casé hace siete años, hace siete años me casé en enero, en el 16 de enero, pero estuvo bien loco, yo me iba a casar hasta noviembre. Ya había pedido a mi esposa, ya habíamos todo, de hecho que sí, y estábamos preparando la boda, y no va saliendo embarazada. Se comió la torta antes del recreo. Y entonces adelantamos todo para enero y nos casamos en enero y ya. Ya no fue algo, no fue un problema porque ya había hablado yo con sus papás, ya teníamos la boda, solamente hablamos con el registro civil y adelantamos la boda. Oye, y todavía no reventaba el éxito tuyo, ¿verdad? No, no, todavía no, todavía no. Y era, trabajaba mucho pero local, localmente en todos los bares de Tijuana. Oye, y está bien padre cuando estás con alguien que se toman de la mano y que juntos van a la aventura de la vida. Sí, sí, eso es bonito. Porque ahora, digo, cuando dicen, es que el matrimonio para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, no, digan en la enfermedad, en la salud todo el mundo vamos a estar, en la riqueza y en la pobreza, no, digan en la pobreza, porque en la riqueza todos vamos a estar. Pero cuando, ¿cómo se llama tu señora? Anaí. Anaí, cuando Anaí se casó, pues había pobreza, no había riqueza. Sí, no, no había riqueza. No, era, era, no te puedo decir que era el hombre más pobre del mundo porque ya trabajaba, me iba más o menos, pero ella ya traía carro. ¿Te explico? Ella en la preparatoria, yo batallaba para los camiones y ella traía un carrito, entonces me daba raita la casa. Entonces, era algo bonito, me acuerdo que tenía un handy. Oh, ese handy, ¿cómo le dimos carrillo? Hasta que se acabó, se acabó el handy y luego compramos un Honda. Y ya, ya, siempre hemos estado juntos, tratamos de, le agradezco mucho a mi suegro, mi suegro me ayudó bastante. Me acuerdo, yo tuve, pues, otro Honda, teníamos dos Hondas blancos, uno de ella y uno mío. Ella se miraba femenino porque así lo tenía ahí el pelo mío, yo lo puse varonilo, ¿verdad? Pero yo le daba mil pesos a la semana a mi suegro. El Honda costaba 65 mil pesos. ¿Cuándo le iba a tener que pagar si a la semana le daba mil pesos? Yo creo que te hace, lo debo. Y un día me dice, me acuerdo que me fue bien, ya cuando empecé a ganar un poquito mejor, me dice, Machín, ¿cómo te fue? Porque me decían Machín. Machín, ¿cómo te fue? Oh, bien, bien contento, ando cansado, pero bien contento. ¿Cuánto ganaste? Hombre, me gané 20 mil pesos ya cuando el grupo iba empezando a sonar. Dámelo, dámelos, dámelos. Le dio como 30, 35 mil pesos todavía del carro. Del carro. Y termina tu deuda. Y era como un volado. Y se los di, y terminó de vivir. O sea, él es así. Oye, pero qué buena onda, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y así como veo que le agradece a tu suegro, y le agradece a Isabel, y también le agradece a tu esposa. Sí, también, bastante. A mi esposa, a mi madre, a todos, a todos. Trato de ser agradecido, porque al final le cuentas, uno no es solo, uno no se hace solo. Siempre hay un equipo o alguien que está atrás de ti. Imagínate cuando llega la fama, el dinero. Uno se quiere hacer loco. Yo si no hubiera tenido a Isabel, o a mi madre, o a mi esposa, cálmate, cálmate. ¿Dónde estuviera? Pues drogándome, yo creo. O sea, su eficacia en algún momento se te subió. Sí, gastándome el dinero allá con viejas o en un yate. ¿Qué tienen? Ya lo gané. O sea, eso hubiera hecho. Pero no, yo preferí comprarle una casa a mi mamá. Yo preferí comprarle un auto a mi abuelo, arreglar la casa a mis abuelos, ayudar a mi papá. Entonces yo me he gastado mi dinero ayudando a mi familia, porque todos éramos pobres. Acá en la familia todos éramos pobres. El que empezó a... Que sean los parientes pobres. El que empezó a sobresalir de la casa fui yo. Entonces lo que hice fue ayudar a todo el mundo. Y de hecho, pues varios trabajan en... No directamente conmigo, pero sí en otras cosas, otros negocios que tengo. Oye, ¿y en qué inviertes tu dinero? Digo, aparte de ayudar a tu familia, yo he visto... Y siempre es de admirarse los mexicanos chingones que hay tú. El Canelo, por ejemplo. El Canelo que aparte de ser millonario, deportista de altísimo rendimiento, que puso su cadena de gasolinerías. Alejandro Fernández, que tiene este... Real Estate, bienes raíces, todo eso. Está bien padre. Un día, un día mi Vicente Fernández me dice, yo no sé si soy mejor que... que... Jorge, Pedro y Javier, pero sí soy más inteligente, Gustavo. Y he invertido mejor mi dinero que ellos. Y tiene razón. Sí. Tenía razón mi querido Vicente. ¿En qué inviertes tu dinero? Pues, realmente lo he invertido en bienes y raíces, que es lo que le digo que... Ahí me ayudan otros familiares, porque yo no puedo estar al pendiente. No, pues no. Y ahorita... O cantas o andas cobrando las rentas, ¿no? Sí, oye, la renta. Tú ahorita le digo, pídanme un peso, no tengo. Yo si agarro un peso, yo trato de dar un enganche de la casa o algo, trato de buscar cosas que... No gasto mi dinero en carros. No tengo carros del ojo. Cuando empecé a ganar dinero, que me compré un M4, que me compré un Ferrari. No, no, no. No sirve de nada. No sirve de nada. No tengo carros. ¿Sabes qué carro tengo? Tengo un Zuru. Un Zuru 2017. ¿Ya nace en ese? En ese ando. Y en Augusto. Ni gasolina gasta. Sí, no, es muy económico, la verdad, las cosas. Me compré a lajas. Las uso arriba del escenario. Me bajo, quítame esto. No me lo puedo poner. Quería venirme en chanclas ahorita contigo. O sea, no es algo que me... El dinero no me mueve. Entonces, estoy tratando de dejarle un bienestar a mis hijos y dejarle un patrimonio a ellos porque esto es momentáneo. La música sube y baja. Es como una rueda de la fortuna. ¿Estás preparado? Digo, es complicada la pregunta cuando se está en la cima, cuando se está de cara al sofá de 65 mil personas y de cara al Foro Sol y de cara a Coachella y cuando... Coachella, un sueño hecho realidad. O sea, todo eso. Es fácil decir si... si se esperaba esto, si... ¿Pero no te da miedo el dejar de ser famoso, popular? Lo que pasa que, para empezar, nunca imaginé la magnitud con la que iba a pegar, ¿me explico? Nosotros, o sea, me refiero a nosotros porque somos todo el grupo, un equipo. Decíamos nosotros llenar las pulgas, pero nosotros solos. En un viernes era nuestro sueño. Entonces, o llenar el Teatro del Pueblo. Es la Feria de Tijuana, era nuestro sueño. Entonces, ahorita va creciendo a la magnitud y se trae otras ideas, me mete el chivo en la cabeza, hijo, ocupo que dejes de tomar, ocupo que tengas una nueva imagen, ocupo que aprendas inglés porque él llegara a una entrevista y, ¿qué dijo? No entendí. Entonces, yo trato de hacer eso y trabajo, no es fácil. Entonces, dentro de todo lo que cabe, ya logré los sueños que... que... que lo que imaginé ya se logró. Entonces, ahorita lo que estoy viendo es un sueño y por eso yo decía, lo que dice mi jefe, si dice verde, pues es verde. Si dice rojo, es rojo. Sí, dale tú, porque no ha fallado, pues no me ha fallado. Entonces, yo le sigo el rollo en todo lo que él decide y él me sigue en lo que yo he decidido. Entonces, hasta la fecha te puedo decir que siento que estamos preparados, pero no queremos que llegue todavía porque nos falta bastante tiempo. Ok, qué bueno. oye, y aparte el tener hambre de éxito, hambre de conquistar, hambre de trascender, siempre te mantiene alerta. Sí, eso sí, porque... pues ahorita estuvieran los tacos comiendo. O sea, no estuviera... A las ocho de la mañana tuve clases de inglés, a las nueve estaba haciendo cardio, a las diez ya me estaba bañando y llegué aquí a la entrevista. O sea, mi vida no es tan fácil como aparentan. No es como que yo en la mañana se levanta a las dos de la tarde el dedo y no es cierto, a las siete de la mañana me enfriaga ya. Qué bueno. ¿Y cómo siente la vida sin un chupe? Después de un show. Mejor, ¿no? Mejor, pero, o sea, a lo que voy, cuando hace dos días fuimos a un restaurante y me tomé una copita de vino. O sea, no es que deje el... ¡Ah! ya no voy a tomar. No, hay que calmar, podemos tomarnos unas dos, tres cervecitas y calmarnos, pero yo era de los que tomaba y tomaba y me amanecía, ya no, ya no... A las seis, siete de la mañana y Navidad pasó a las siete de la mañana y digo, mi mujer, vamos a dormir, sí, ya, vamos a dormir, ya. Tomé Navidad, no tomé ni en Año Nuevo y ya no he vuelto a tomar. O sea, es ponerte un límite y disfrutar. Si hay un evento, toma en el evento, pero ya, termino el evento, ya, hay que tranquilizarlo. Por supuesto. Es la mentalidad de cada uno y cada uno tiene que... Oye, me contaba Isabel que en el trajín de todo esto, en el trabajo de todo esto, pues no siempre fue Walt Disney World. No. Hubo momentos que estuvieron muy cañones y que hasta vendías ropa en un tianguis. Sí, no, esa era una historia muy buena porque hay un proceso donde, no sé si lo tengan que decir o no, pero hay un proceso donde un grupo que es totalmente local y toca todos los días en bares tiene que tener un stand-by. Tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay que crear que la gente tenga hambre de verte. Claro. Ay, de todo modo... Expectativa, ¿no? Ajá, lo veo el martes en el antro. Ah, el miércoles toca en otro antro. Ah, si no, vamos mañana. Entonces, cuando ya no te miran y tus canciones están sonando, empiezan a sonar, ay, pues yo quiero, quiero verlos, ¿verdad? Y ya cuando haces un evento en cinco o seis meses, un año, ah, 300 pesos el cover, ay, demasiado. No, pues quiero verlos, pues pagan ese boleto. Entonces, me lo explicó así, y duramos tiempos sin trabajar y yo, pues mi familia tenía que comer y todos los demás. Joaquín rentaba sonido, el de la guitarra, mi compadre, tenía su sonido, el del segunda voz, él tenía dos sonidos, pero más económicos. Joaquín tenía un sonido más grande, el otro era más económico y trabajaba más, el de la batería que tocaba con otros grupos, el del acordeón, igual. Hueceando. Todo el mundo andaba por todos lados, pero yo no, porque yo era el cantante, yo quería que mi imagen no me viera, no, pues mejor me pongo a trabajar con mi grupo. Y yo les decía, muchachos, espérense tantito, espérense, porque aquí vamos a, es un equipo, vamos, si aguantan todo, ganamos igual, porque así ganamos todos, pero si no, pues no vamos a ganar y para. Y no me hicieron caso, y yo aguanté, y entonces me dice Isabel un día, hijo, ahí tengo una ropa, dice, mi cuñado tiene unas bodegas, ahí tengo ropa, si quieres te mando ropa. Pues no había de otra, échale a la ley, échale a la gana, las tengo allá en una bodega, ahí voy yo en un carro, unas bolsonas negras, o sea, era demasiada ropa, yo te puedo decir que todo este cuadro era de ropa. y le hablé al Tellez, al del bajo Tellez, dame un paro, le digo, trae tú una picada o algo, pegame la ropa, y bueno, en un jondita, esos jondas son muy mentales, y llegó ahí, estábamos con las bolsas, el domingo llegamos, madrugamos a cantar, madrugamos al tianguis, mi mamá, mi esposa y yo a vender ropa, ahí estábamos vendiendo ropa, y se vendió, vendimos, entonces, como a las dos, como a las tres semanas, ya se me acabó toda la ropa del tianguis, que lléveselo, oye, cuánto vendo el pantalón, lo que tú quieras, me dice, yo, esa ropa, de la ropa que sobró, que yo ya vendí, me dijo, o sea, él también ha andado en el tianguis, porque él mandaba a otra persona al tianguis, lo que yo vendí era ropa que había sobrado de la ropa que ya habían seleccionado, entonces, y lo vendimos de volada, yo era, pásale la ropa, llévese la ropa, 50 pesos el pantalón, no ya, déme 40 por él, ¿hace cuánto fue eso? Hace cinco años, cuatro años, hace cinco años, llévese la ropa, 40 pesos, llévese el pantalón, dos por 60, llévese, y trataba de vender todo, 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 aunque me malbaratara, pues era la ropa que ya lo que tú quieras, quédatelo tú, me dice, para que vivas estos días, entonces, un mes duré vendiendo ropa y le digo, viejo, ya se me acabó la ropa, le dije, pero aquí tengo unos raditos, le digo, te voy a mandar más ropa, no, no me mandes más ropa, yo no quiero vender ropa, le digo, yo quiero ser cantante, quiero ser un artista, pero no quiero ser, porque esa es otra, porque es que yo soy músico, me dice, yo no quiero un músico, me decía Isabel, yo quiero un artista, ay, me rascaba la cabeza, pues cuál es la diferencia, decía yo, ¿y cuál es? pues el artista es un ídolo, tú, ellos quieren ser como tú, y un músico, pues es un músico que sube y toca, y ti, 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 entonces, me enfoqué en hacer un show, un espectáculo, y junto con él, que rentó toda esa magnitud de escenario, se complementa, entonces, hay una diferencia. ahora, en lo, arriba del escenario, no puedes engañar a la gente, no, se ve quién es, Edwin Kass ahí, y ha habido muchas colaboraciones, en este mundo tan globalizado, hay que colaborar, se unen las marcas más importantes, se unen los indestructibles en la película, se unen los chipocludos con los chipocludos, ¿con quién has hecho duetos? Yo creo que con todos, o sea, me ha tocado pegarme unas batallas enormes diciéndole a los muchachos, pues, a los de mi equipo, porque hoy grabamos, por ejemplo, con Luis Ángel El Flaco, digamos, yo tenía como cuatro semanas de operado de la garganta, y no podía cantar yo tal cual como era, así, hinchado, todavía gordito, porque no, pues, las inyecciones no me retenían líquido, ay, chunchito, entonces, oye, vamos a grabar, oye, pero todavía no, vamos a grabar, hablé con El Flaco, hablamos con El Flaco, y al día siguiente, que, que, estamos grabando con el mimoso, que estamos grabando con, fulanito, manganito, y grabamos con todos, y hoy me decían los camaroras, pues, ¿y cuándo descansamos? Ándale, ponte a trabajar, ¿querías trabajo? Así me decía el jefe, ¿querías trabajo? Ponte a trabajar, entonces, le decía, ándale, ¿querías trabajo? Ponte a trabajar, le digo, ya, y colaboramos con todos, pero ahorita, las colaboraciones que, que están en puerta, eh, vienen con otras personas, que no son del regional, y al regional lo hicimos con todos, Guayna, Guayna es un monstruo, en, en su, en su ámbito, acaba de ser la colaboración de Maluma, que tiene más de 30 millones, ¿sabes qué me gustó? Que Firme no cantó como Maluma, sino Maluma cantó como Firme, que eso tiene un valor, y lo hizo muy bien, realmente. Canta bien ese cuarto. Nos quedamos hijos de, ah. O sea, pero, o sea, tú, tú no reggaetoneaste, tú no hiciste música urbana, o sea, él, hizo tu música. Es que fue, fue una llovia de ideas, yo, a mí me decían, no hombre, es que, yo, fan, soy fan, igual, soy fan, fan, fan de Maluma, entonces, me hace muchas canciones de él, la escucho cuando estoy entrenando, mi entrenador no me va a dejar mentir, y que, yo escucho Maluma, porque me gusta, ¿me explico? entonces, yo cuando lo conocí, yo llegué en modo groupie con él, y, ¿cómo estás? Te está temblando, así como cuando un fan me conoce a mí, yo lo conocía a él, pues, y me dice, me gusta tu, tu estilo, me dice, y nos sentamos, nos tomamos un café, estuvimos platicando, fue una lluvia de ideas, grabamos dos temas, uno, que es, eh, la canción de, yo que solo no me da, que es la de que canta él, y grabamos el corrido, porque, entonces me dice, es que yo quiero la calle, y yo le digo, pues, lo que tú quieras, le digo, a mí, yo con hacer un dato contigo, a mí me favorece, sea lo que, no, le digo, hacemos un corrido, quiero un corrido, me dice, lo hacemos, hay que hacerlo, o sea, fue una lluvia de ideas, y así como, así como te lo dije, así tal cual fue el comentario, de un corrido, se hace un corrido, se pactó, nos despedimos, y nos fuimos, a los dos, a los dos, tres días, tenía Horacio Palencia, Edgar Barrera, y Natán, mandándome mensajes, cheque este corrido, es una bomba, le dije, le voy a cambiar unas cositas, ¿sí? Y ya, igual, yo le cambié otras, eso porque, que si, o sea, que si me voy para Italia, porque él va para Italia, yo no voy, y yo que si tomo casi toda la semana, ese es mi pedazo, pues, yo tomo toda la semana, ¿me explico? entonces, se hizo, se hizo ese dueto, cuando escuchamos las dos canciones, no, corrido, corrido mil veces, salió, no fallamos, estuvimos en tendencia como un mes, y creo que él está contento, al igual que nosotros, y hasta la fecha sigo platicando con él, o sea, ya es como que, un sueño hecho realidad, y vienen otros duetos, que aún no se han confirmado, pero, están en puerta ahí con, con Israel, y es lo que yo quiero, yo quiero, llegar con ellos, y yo los veo a ellos, como, bueno, yo lo veo y, dices, oye, ese es un Ken, ¿me explico? Bien delineada la barbita, bien parecido, delgado, se ejercita, yo quiero eso, yo quiero ser un artista, global, ¿me explico? Y para eso estoy tratando de, de aprender el inglés, que, lo aprendí en la universidad, pero, nunca lo, nunca lo hablé, y se olvida, realmente se olvida, entonces, ¿qué estudiaste en la universidad? Mercadotecnia, Mercadotecnia, me gradué hace cuatro años, de Mercadotecnia, y hasta ahorita llegó el título, obviamente, se atravesa el COVID, y todo, y hasta ahorita llegó, tengo amigos que no les ha llegado el título, a mí, a mí ya me llegó. Pero tú ya acabaste, yo ya acabé, licenciado en Mercadotecnia. Claro, yo liberé mis prácticas, todo, mi servicio, todo, yo, yo estudié como cualquier otro, y de hecho, fue, acabo de hacer un podcast con un profesor de, de César Neri, se llama, que él es el encargado de todo, te lo sé, de todo Baja California, él es, es un máster, entonces, hice un podcast con él, porque era de los que más me traían hack. ¿Te gustaría que tus hijos fueran cantantes? Me gusta, si quieren ser cantantes, mi niño quiere ser cantante, dice, pero tiene que estudiar. No, yo no me maté de oquis, yo siempre pensaba que, el título va a estar ahí en la, en la pared, para cuando mi niño, ya no quiero la escuela. Mijo, yo no tenía dinero, yo andaba cantando los camiones, en la línea, por estudiar, estudié, trabajé, al mismo tiempo, yo creo que, es una clave del éxito, yo no quiero que mi niño, sea un huevón, que diga, un flojo, que, ah, mi papá tiene dinero, no, no, ¿Y el junior? No, yo no. Mi niño, mi niño ahorita, entró a la primaria y todo el kinder fue el primer lugar de aprovechamiento y todas las mañanas se lo levanto a las 7 de la mañana y si no estoy ahí, le marco, levántate, mi hijo, te toca clase, yo así soy. Qué bueno, qué, qué, qué bueno y el Maluma, el Maluma, perdón, el Maluma, el Edwin Kass de este 2022, ¿se siente más libre que el Edwin Kass del 2017 cuando empezó esto? No, no, antes era más libre, ahorita es más complicado porque tu vida se vuelve tan pública. Hoy, hoy desperté y estaba en un TikTok de que me habían asaltado y que eso pasó hace dos años. Sí, que te habían asaltado y que te habían quitado los papeles, ¿no? Eso pasó hace dos años, entonces. Me, me, me hablaron y me dijeron, les digo, oye, yo no creo, pues voy a verlo ahorita. Sí, o sea, la vida se hace tan pública y ahorita sacan chismes de todo, de todo, no son ni nuevos y otras cosas que salen que ya ahorita no, no hay privacidad y si un, lo peor del caso que si alguien saca una sola cosa de mí, se hace, se esparce y al rato no puedes parar esa bola que realmente ni verdadero es. O sea, como eso, pues, entonces, ahora imagínate la importancia de la difusión que si alguien dice una mentira para parar esa mentira no se puede, entonces ya ahorita estoy como, como más presionado, no salgo del hotel, ya no, me tomo fotos, claro, cuando salgo, si se puede, claro, Edwin, baja el vidrio, no puedo, los vidrios no bajan, son blindados, o sea, no es que yo quiera ser sangrón, pero trato de cuidarme porque ya ahorita la vida es mucho más pública y ahorita pues ya no salgo, entonces ya no, ya no voy a un antro a divertirme. Ya no te diviertes como antes. Ya no, me divierto arriba del escenario. Oye, y de repente en Indio California Covachela. Sí. Es un, un sueño también, ¿no? Un sueño hecho realidad. Ese ya voy a cantar sin camisa. ¿Cuál es? Es en abril, ¿no? ¿El qué? El 15 de abril. Pues son dos fechas. El 14 es mi cumpleaños. Del 15 al 25. El 14, vámonos, te subes sin camisa conmigo, te pongo un poco firme con un plumón. La panza, te vas a ver el civil machine. Oye, vas a cantar sin camisa. Claro, por eso me estoy matando, porque en ese evento no hay, no hay, no hay regional mexicano, no existe el regional. Entonces, yo voy a meterme a la boca del león. Grupo Firme se viera a meter a la boca del león. Pero no quiere jugar con la tejanita como todo mundo está haciendo sus memes. Los vamos a sorprender. Va a ser algo único ese día. Y ese día van a ver que, que no es, no es un juego, es un trabajo al cual estamos luchando y, y se logran las cosas, pero con disciplina. Oye, yo me quedé gratamente sorprendido con esta conversación contigo, porque lo que se ve arriba de un escenario, lo que eres capaz de, de transmitir, es congruente con el hombre, el empresario, el papá y el cuate que está apostando en su carrera para ser la mejor versión de sí mismo. Gracias, Edwin Kass, por darme la oportunidad de estar aquí, de conocerte y que tu público te conozca aún más. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y muy cómodo, muy cómodo en la entrevista, me la pasé muy bien. Hasta siempre, mi querido Edwin. Gracias. Quiero darle las gracias, repito, a este maravilloso hotel, María Isabel Sheraton, también a Vicente, el director de Relaciones Públicas del grupo Firme, porque pobre muchacho, no sean cómo lo fregué, o sea, desde que tuvo la mala suerte de conocerme, todos los días le hablaba yo y le mandaba mensajes, oye, lo sigo interesado en la entrevista, hasta siempre, Edwin. Gracias. Edwin Cardioso Gustavo Adolfo Lufante, si Dios nos presta vida y tú, tómale presencia próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi estilo. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Bravo.